Magnifica esta semana consolidándolo con un importante triunfo en la final, una valoración. Bueno, ha sido una semana muy, muy positiva, muy contento de ganar un Challenger y mucho más de ganarlo aquí en casa con toda mi familia delante. ¿Cómo te has encontrado en la Academia Sánchez Casa? Muy bien, ya como he dicho, todas las personas nos han tratado espectacular. Para ser el primer torneo que hacen de circuito Challenger, la verdad que el trato ha sido espectacular. Y ahora ya pensando en el siguiente torneo, objetivos, un poco, expectativas. Bueno, ahora a pensar en disfrutar un poquito de la victoria. Y bueno, ya esta noche o mañana por la mañana iré para Bélgica para jugar un ATP. Muy bien, pues muchísimas gracias y esperamos verte en una próxima edición. Dale, muchas gracias.